¿Qué tal amigos? Los vamos a invitar para compartir este video junto con todos ustedes, así como nos hicieron el aguante. En unión lo van a ver todos, junto con Mario Pereira y su banda Master. ¡Vamos! En la grabación del segundo material en vivo, es Mario Pereira. ¡Vamos! 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 ¡Apigatín! ¡Vamos! ¡Vamos! La canción que siempre quise cantar La ilusión que nunca pude olvidar Que en todo momento vive dentro de ti Y que a pesar del tiempo automina de existir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Dicen que es mejor a mi hermana alma Que en su corazón se acabó de mí, pero aún no está ya Que no pudo ser, que entrego sus armas Y me gustó cuando más me había maldado Dicen que la fe fue de las pantallas Que en la tempestad cura lo que el sol va a tener alcanza Y yo estoy aquí Lleve mi ventana Solo con mis ganas de contada Hasta el sol de hoy yo le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy yo no te mañana ¿Y qué puedo hacer? Si me quedo sin ti voy a morir Hasta el sol de hoy yo no te voy a morir Hasta el sol de hoy yo no te mañana ¿Y qué puedo hacer? Sentir alburellas y peces la calda Sentir alburellas y peces la calda Hasta el sol de hoy yo no te voy a morir Hasta el sol de hoy yo no te voy a morir Hasta el sol de hoy yo no te voy a morir Y qué puedo hacer? Sentir alburellas y peces la calda Sentir alburellas y peces la calda Así que a ti que no va a ser maestro Para todos los gracias a ti que no va a ser maestro ¡Hace ropa! 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 Cuantas veces he querido Te canta en vida mía Cuanto más amor Cuantas veces he llorado Al vez que tú callabas A mi corazón Yo te cuento en vida mía Que te vienes un día A pedir perdón Será cuando te desventa Que te has engañado Y de mi gran dolor Ese día a ti la mía Vas a conocer lo que es el dolor Lo que son los sentimientos Y cómo se sufre por un gran amor Yo te cuento que algún día Te has olvidado A pedir perdón Será cuando te desventa Que te has engañado Y de mi gran dolor Quiero que sufras como yo Cariño Ahora abraza del rector No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Que esta va a jurar Cuando el tiempo llevo adentro Quiero que sufras como yo Cariño Ahora aguantame el rector No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Que esta va a jurar Cuando el tiempo llevo adentro Arriba esto Y para todos los que trajeron la vida Venga Para la aguante Para la noche Para esto Y para todos los que trajeron la vida Y para la aguante Para el viajero Que esta va a jurar En tu cuerpo Que cosa imposible Que te quiera con miedo Que caiga en tu vida Decime que te quiero Que tu presencia En un día se entienden los sellos, cuando almas aquí te desnudo tu cuerpo. Y en la calma de residencio, despierta, perdida, pero yo te pego. Para ser prohibidas, pura más de verdad, tú y aquello dulce de mi corazón. Para ser prohibidas, pura más de verdad. Para ser prohibidas, pura más de verdad, tú y aquello dulce de mi corazón. Eres prohibidas, pura más de verdad, tú y aquello dulce de mi corazón. Para ser prohibidas, pura más de verdad, tú y aquello dulce de mi corazón. Para ser prohibidas, pura más de verdad, tú y aquello dulce de mi corazón. Para ser prohibidas, pura más de verdad, tú y aquello dulce de mi corazón. Dicen que andando solo, viviendo el peruano, no saben que jamás quiero morir. El tiempo y aquello dulce de mi corazón. Dicen que andando solo, viviendo el peruano, no saben que jamás quiero morir. No saben que jamás, jamás quiero morir. Nunca voy bien, nunca voy bien. Yo jamás quiero morir. No sé. No sé. No sé. No sólo atrás de mi corazón. No sé. Música Hicimos una vez Un pacto sagrado Nunca te matemamos Y recocuramos Nunca te solté Y duenas para ti Y duenas para ti Dos para las buenas Dos para las malas Por ti y un gran fin A mí se te olvidó Acá está que el amor No sé cómo pierda Uno como el agua De mi panantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Y me pago por el niño Del cariño Por la vez de ir Y es por eso Volve con volve Yo pago Besos con besos Te vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y es por eso Volve con volve Yo pago Y besos con besos Te vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Del cariño Para la salud Para la salud Para laanska Para los gracios Para los gracios Y para los gracios Para los maestros No quiero que tú me digas, porque eres muy violante Sabían que yo me amaba, yo me lo he mostrado Y ahora que estoy sufriendo, por ese bomba, tu amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, por ese bomba, tu amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un plato de cerveza, mándame esta tristeza Así como tu patate, a mi pobre corazón Con un plato de cerveza, mándame esta tristeza Así como tu patate, a mi pobre corazón Y ahora que estoy sufriendo, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, no te buscaré jamás Hoy estoy solo, solo y solo, y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Ya verás Como tú algún día dolando me pedirás perdón Y verás como Dios a que te diga amando Me gritaré que no Si era la de falta de mi amor, pronto pagarás el dolor Con más dolor Y cuando llegué este día, a veces de modigas me burlaré de ti Era la de falta de mi amor, así como tú me haces sufrir, vas a sufrir Y aunque me vean llorando, y aunque me vean llorando, me gritaré que no Sigue, sigue así Con la de de mi Mañana verán y me va liberando que tú me Sigue, sigue así Con la de de mi Mañana verán y me va liberando que tú me Seguimos gritándole toda la comunidad a todos ustedes, muchísimas gracias Mañana verán y me va liberando que tú me Seguimos gritándole toda la comunidad a todos ustedes, muchísimas gracias Siento una cosa en mi Siento una cosa en mi interior que no puedo explicarla Es una bola de fuego Que abraza mi alma Amor, amor, amor 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 Eso sí que eso es amor Música Música Másalo mamás, Másalo mamás, me cansé de tus mentiras, con fracasos, con carillas. Másalo mamás, Másalo mamás, ya no quiero más de ti. Másalo mamás, Másalo mamás, ya no me interesa lo que hagas con tu vida. Másalo mamás, ya no quiero cometer el mismo error. Nuestro amor, me puede estar entiendo, directamente cayendo, en una misma hay que dejar. Másalo mamás, ya no quiero cometer el mismo error. Cansado de soñar por escapar, porque a tu lado ya no puedo estar. Mis labios no te quieren ya besar, mi mente ya no quiere en ti besar, ya no. Me siento a tu lado un poco más, sé que te equivoco, pero no más. Me siento que mi vida va a cambiar, y aunque te cueste creerla no amas. Másalo mamás, ya no, ya no, ya no. No vuelves más con tu amor, me incluya más de mi vida. Sino nuestro te pido, porque te llevo al olvido. No vuelves más con tu amor, pues solo el tiempo perdido. Sino nuestro te pido, porque te llevo al olvido. Sino nuestro te pido, porque te llevo al olvido. Y así será, en la mañana el sol radiante ya lo alumbrará Solamente en umbras la medida tú vas a alejar Y algún día tú decides bajar Pero que estoy pensando que a mi lado bien me das Es un desprendimiento que quisiera no apagar Si por bien de tanto estoy pensando que algún día me dejarás Es que estoy pensando que algún día te matarás Y así terminarás con mi vida Es que estoy pensando que algún día te matarás Y así terminarás con mi vida ¡Canta! Oh 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 Mirándolos a los ojos más, con otros ojos amigos Porque todo es más, por más que quieras Amar junto a nuestra voz, nunca volar Cantar esta canción Seguimos con todos, Las Maestras les damos las gracias A todos los amantes, Maestro ¡Aquí va a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También el maestro Sanlo Aperi, que va para toda la bagancha de San Junto. Con otro bariño para el Pérez, para Mica. Y toda la bagancha del maestro Federico de San Junto. A mi maestro, también Eguacín Basidak. A mi maestro, también Eguacín Basidak. Eguacín Basidak. A mi maestro, también 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 Eguacín Basidak. ¡Virgen de Guadalupe! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Aquí te traigo mi cantar! ¡Aquí te traigo mi cantar! ¡Virgencita morena! ¡Virgencita morena! ¡Yo te lo quiero dedicar! ¡Cuida a mi gente y a mi hogar! De todas las ciudades, te vienen a visitar Donde se importa el cansancio, si junto a ti están Virgencita Guadalupe, cuidarnos siempre tú Patrona Santa Fesina, serás por siempre tú Patrona Santa Fesina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.